Una emocionada Terele Pávez recogió el premio Una vida de cine en la gala inaugural del 19 certamen de creación audiovisual. La veterana actriz recibió además por parte del hermano mayor de la real archicofradía de la Virgen de la Sierra, una medalla de la patrona y un cuadro con su imagen. Esta actriz bilbaína rodaba con 12 años su primera película, Novio a la vista, de Luis García Berlanga, y ha tenido bastantes apariciones hasta su personaje de Régula en Los Santos Inocentes. Algunas de sus películas más conocidas son también El día de la bestia, La celestina, La comunidad o La bruja de Zubarramundi, con cual, después de cuatro nominaciones anteriores, le aportó el premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto. Yo lo valoro muchísimo y he venido a hacer ir de poder solucionar un tiempo de la venir, que tienen ustedes mi corazón, mi agradecimiento y que tienen un pueblo precioso, que cuando lo he visto es mágico total, porque es que es precioso, que me gustaría conocerlo más y que espero tener la oportunidad más adelante de venir. Por otra parte, la gala de inauguración contó también con una performance que recorrió las calles de nuestra ciudad desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Finestudio, así como la inauguración de la exposición conmemorativa del 50 aniversario de la tía Tula y la proyección y estreno del largometraje Pixel Theory, de South Dharma y Mar del Gato. Ese es el plan de reunión de la tía Tula y Mar del Gato, del 2017 y Mar del Gato. Y está campeona de linéos y caras de la tía Tula. El plazo del Gato y Mar del Gato a la tía Tula y Mar del Gato. Sra. El plazo de la tía Tula y Mar del Gato.